de la distancia entre dos rectas distancia entre dos rectas, dice si las rectas son paralelas para calcular la distancia, coges un punto cualquiera de una recta y calculas la distancia de ese punto a la otra recta, ¿vale? como llamamos eso, la distancia punto recta con lo del producto vectorial, del área, la base y eso, pues ya sabemos hacerlo pero si no son paralelas, ¿qué hacemos? aquí dice una cosa muy bonita dice, si no es paralela, bueno aquí, paralela cogemos un punto de una recta y calculamos la distancia a la otra ahora, no paralelas te dice si no son paralelas hallamos un plano paralelo a una de las dos por ejemplo a S y que contiene a la otra recta, a R un plano paralelo que contiene a una de las dos un plano paralelo a S que contiene a R y calculamos la distancia y calculamos la distancia de un punto cualquiera de S al plano que hemos calculado y si tenemos dos rectas lo que hacemos es hacemos un plano que contenga esta recta este plano contiene esta recta cogemos un punto cualquiera de esta recta y calculamos la distancia del plano y ya tenemos la distancia entre las dos rectas Cualquier un punto cualquiera de S con respecto al plano aquí tenemos un ejemplo dice vamos a hacer un ejemplo dice calcula la distancia entre las rectas siguientes la primera es X igual a 5 más lambda igual a menos 1 y Z igual a 8 más 2 lambda y la S es X igual a 4 más 3 lambda igual aquí he puesto mu perdón 3 mu 3 menos mu y Z igual a 5 más 4 mu ¿vale? ahora vamos allá plano pi contiene a R y paralelo a S vamos a ver si contiene a R tiene que tener el vector director de R ¿sí o no? ¿hm? que si contiene la recta R tiene que tener el vector director de R claro el vector director de R es 1, 0, 2 luego si es paralelo a S también tiene que tener como vector director el vector director de la recta S que es 3 menos 1 4 entonces de aquí podemos sacar haciendo el producto vectorial voy a poner este le voy a llamar D y este le voy a llamar D' haciendo el producto vectorial sacamos un vector normal al plano que estamos buscando ¿vale? 1 0 2 por 3 menos 1 4 y J K 1 0 2 3 menos 1 4 sería 0 y 6 J menos K 0 K más 2 y menos 4 J ya que el vector director del plano perpendicular sería 2 y más 2 J menos K o sea 2 2 menos 1 ¿vale? y como contiene R tiene que pasar por un punto de R un punto de R cualquiera es el 5 menos 1 8 ¿cómo se llamaría N? sí N que es el vector normal al plano entonces hacemos la ecuación sabiendo el vector normal sería 2 por X menos 5 más 2 por y más 1 más menos 1 por Z menos 8 igual a 0 el punto de 5 menos 1 es 8 entonces me quedaría 2X menos 10 más 2Y más 2 menos Z más 8 igual a 0 y aquí me sale 2X más 2Y menos Z igual a 0 ese es un plano que contiene R porque tiene el mismo vector directo y pasa por un punto de R y es para el S porque también tiene el vector directo de S ¿vale? y ahora la distancia entre las dos rectas es la distancia de un punto de S a ese plano un punto cualquiera ¿por qué? porque el plano este contiene la recta R entonces si esta es la recta R y esta que viene por aquí arriba es la S la distancia de la recta a esta recta escoge cualquier punto de de cual de S venga el punto de S ¿para qué vamos a coger otro? cogemos el que tenemos ¿no? punto de S le voy a llamar P' 435 es la distancia entre este punto y este plano con la formulita que hemos hecho antes sería ¿cómo sería? punto plano punto plano sustituir la fórmula sería el módulo de sustituir el punto en la ecuación de la recta sería 2 por 4 más 2 por 3 menos 5 partido el módulo del vector directo de la recta que es 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado módulo de 9 partido raíz de 9 ¿no? sí raíz de 9 es 3 9 partido 3 es 3 pues la distancia entre las dos rectas es 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3